De acuerdo a algunos diálogos que podemos ver en el mapa parece ser que estamos ante la retirada de uno de los personajes más importantes que hemos tenido en toda la historia de Fortnite Básicamente si ustedes vieron la miniatura y el título parece ser que el visitante se retira de los 7 La verdad es que esta es una noticia bastante triste y sin embargo por lo que podemos ver todo parece indicar que esto es cierto ¿Cómo es que se sabe? Bueno, como saben cada que nosotros hablamos con un personaje o un NPC dentro del mapa de Fortnite Este lo que hace es darnos ciertos diálogos, bueno la verdad es que ha surgido algo bastante interesante Y es que con el personaje del visitante nos ha dado pequeñas pistas o guiños de lo que podría ser su retirada o su retiro de los 7 Empecemos con un diálogo en el cual para que nos aparezca tendremos que tener la skin del visitante Y si tú la utilizas y vas directamente a la ubicación donde se encuentra la fundación cuando hablas con él básicamente nos dice ¿Te quieres quedar? Para siempre me lo tengo que pensar Por lo que parece ser aquí el visitante le está diciendo a la fundación que él se quiere quedar en este mapa Ya no quiere ir a la luna congelada como sabemos que en realidad es su base o más bien ya no quiere ir a ninguna otra realidad Lo que quiere hacer es quedarse en este mapa y básicamente disfrutar lo que se encuentra a su alrededor Creo que esto es un diálogo bastante importante sin embargo creo que no es el más Creo yo que el más importante es cuando nosotros con la skin de la orden vamos y hablamos directamente con el visitante ¿Por qué? Porque cuando pasa eso básicamente lo que nos dice es no lo sé puede que sea hora de que me retire Creo que aquí es básicamente donde nos lo deja bastante claro De hecho si tú vas directamente con el visitante ya te dice que quiere quedarse aquí Y pues bueno con la única con quien lo dice es con la orden Cuando vas con la orden y con el visitante básicamente aquí afirma que él está pensando ya directamente en retirarse Y quedarse actualmente en el mapa Como les digo la verdad es que es una noticia bastante triste principalmente porque es el primero de los 7 que conocimos Como saben él apareció creo que fue en la temporada 4 del capítulo 1 La verdad es que fue una de las mejores temporadas que tuvimos y ya han pasado bastante tiempo desde que salió esa temporada Y como tal fue el primero de los personajes como saben ahí fue el primer evento en vivo que tuvimos En el cual básicamente lanzó el cohete y básicamente causaron todas las grietas Y de hecho prácticamente a partir de ese momento es que empezaron los siguientes eventos a suceder Por lo tanto al final de cierta forma eso fue lo que causó el final del primer mapa del capítulo 1 Entonces sin duda alguna ha sido uno de los personajes como les digo fue el primero de los visitantes que pudimos conocer Después poco a poco pudimos ir conociendo en realidad la historia de los 7 Cada uno de los miembros y la verdad es que no me parece tan buena idea por parte de Fortnite De que apenas en la temporada 2 del capítulo 3 por fin pudimos conocer a cada uno de los miembros de los 7 Y todo parece indicar que para esta temporada 3 capítulo 3 o por lo menos para las próximas temporadas Vamos a ver su retiro ya sea del visitante o su separación Ya que como sabemos parece ser que las traiciones dentro de este grupo van a suceder próximamente Entonces la verdad es que es una noticia bastante mala y todo parece indicar que al final el visitante lo que está buscando Es su salida ya sea quedarse en este mapa o ya sea ir a otro lado La verdad es que sería bastante raro que los 7 se llamen los 7 siendo únicamente 6 integrantes Como saben también cuando sucedió el evento final de la temporada 2 del capítulo 3 Pudimos ver que Jonesy o más bien el agente Jonesy ya se estaba nombrando como parte del equipo De hecho incluso hasta él se puso un nombre nombrándose como tal la leyenda Así que puede ser que lo que estén buscando es que se retira al final el visitante Y ahora Jonesy se una directamente a este grupo de los 7 nombrándose a él mismo como la leyenda Creo yo que sería algo bastante interesante la verdad es que serían dos cosas Una que me pondría feliz porque por fin Jonesy se une a los 7 pero a la vez triste porque el visitante se retira de ellos La verdad es que son dos noticias una que es muy buena y otra que es muy mala La verdad es que contrastan bastante bien y bueno al final mantendrían como tal los 7 dentro de ese mismo grupo Si no existe alguna traición o alguna separación más adelante Pero pues bueno básicamente lo importante aquí es que de acuerdo a los diálogos y de acuerdo a lo que se sabe Puede ser que en las próximas temporadas o próximos eventos veamos algo relacionado con el visitante y su retiro Por lo menos de acuerdo a los diálogos que nos está diciendo actualmente en el mapa Y bueno pues esto fue todo por el video si te gustó tal vez sería mucho que dejaras tu like y te suscribieras Nos vemos en el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!